El principal punto es que garanticemos la seguridad de los maestros que vienen a evaluarse. El número que viene a evaluarse son 3.014 maestros. El apoyo de hecho ya llegó el primer grupo de elementos de Policía Federal Preventiva, de Gendarmería y ayer en una reunión que tuve con los mandos aquí destacados en el estado de Guerrero, me comentaban que en principio ayer llegaron alrededor de 3.000 y que hoy llegarán otros 3.000. Todo aquel maestro que impida o transgreda la ley, será tomado por supuesto las acciones jurídicas necesarias. También quiero comentar con mucha claridad que la participación de la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería y la Secretaría de Seguridad Pública estarán seguidas a los protocolos que establece la seguridad, es decir, vamos a convocar a integrantes de derechos humanos, a ministerios públicos estatales, a ministerios públicos federales para que puedan estar pendientes. Primero, que no haya violaciones a los derechos humanos, muy importante en estos operativos, pero segundo, con mucha firmeza, que todo aquel que transgreda la ley, por supuesto tendrá que someterse a las consecuencias jurídicas que esto va a tener. Yo le pido aquí a los opositores de la evaluación que le permitan a aquellos maestros que ya tomaron la decisión para poder evaluarse, que se los permitan. No creo que sea justo el que traten de impedírselo. Yo también les pido, de verdad, con mucha seriedad y mucha humildad, si lo puedo llamar de esa manera, es que no abandonen sus centros de trabajo para ir a la marcha. Vamos a estar muy pendientes. Todo aquel maestro que abandone su centro de trabajo para ir a la marcha será descontado el día.